No hay bebida tan predilecta como esta, anhelada por su refrescante cualidad y su capacidad de apartarnos de la realidad y sumergirnos en sus agitadas aguas, que provistas con una razonable cantidad de alcohol, han acompañado al ser humano en sus ritos y celebraciones de toda índole desde tiempos inmemoriables. Muchos, en su exagerada afición, han deseado más de una vez tener una fuente natural de donde esta bebida brote para saciar la sed, y más aún, perpetuar esos imborrables momentos de dicha que se han escrito siempre al lado de una cerveza. Para los ciudadanos de un barrio llamado St. Giles, en Londres, este deseo por poco se hizo real en octubre de 1814. Pero la diferencia es que este no tuvo los resultados que muchos se imaginaron. La Mewks Brewery fue fundada en 1764. Esta llegó a ser una de las cerveceras más importantes de la época, que bajo la administración de Henry Mewks, dueño absoluto de la compañía, compró pequeñas empresas cerveceras en diferentes zonas del país. Haciéndolas parte de su creciente compañía. Fue así, que en una de sus sucursales ubicadas en el barrio de St. Giles, aconteció un suceso del que nadie había previsto, y mucho menos tomado medidas para anticiparlo. El edificio se encontraba en una avenida principal entre dos calles, rodeada por una serie de apartamentos y viviendas. En la parte superior del edificio, una serie de enormes tanques se ubicaban estratégicamente para resguardar y fermentar la cerveza en sus diferentes variedades. El más grande de estos, medía 6.6 metros de altura y contenía una monstruosa cantidad de 511.920 litros. Por supuesto, siendo una megaconstrucción, estaba reforzada con 29 aros de hierro que mantenían las piezas fuertemente unidas. Sin embargo, este fue descuidado y el mantenimiento dejado de lado por muchos meses. Por este motivo, nadie se dio cuenta que el metal había empezado a mostrar signos de fatiga por la presión y el envejecimiento de la misma. Fue así, que una tarde de octubre aproximadamente a las 6 pm, uno de los aros empezó a crujir y a los pocos minutos escuchó un fuerte ruido seco y se rompió. El contenido explotó causando una reacción en cadena sobre los demás contenedores. Se cuenta que el sonido de la fuerte explosión se escuchó hasta más de 8 kilómetros de distancia del epicentro. Un total de 1.224.000 litros de cerveza a presión se estrellaron contra las paredes de ladrillo del edificio y se empezaron a esparcir por el exterior de la fábrica. Este tsunami de cerveza cubrió todo el barrio, el cual era un sector bastante pobre en donde se vivía en condiciones de hacinamiento. Incluso una familia entera podía ocupar una sola habitación. Irremediablemente, muchos de los habitantes fueron atrapados por las olas de cerveza que cubrieron toda la zona. Se supo que una camarera de un concurrido pub quedó atrapada por más de tres horas entre los escombros. Algunos más afortunados lograban escapar subiendo a las partes más altas de los edificios, tejados, pisos superiores y hasta árboles. Por supuesto, ante cualquier tragedia siempre hay gente oportunista tratando de sacarle provecho a la situación. Y ante esta, mucho más. Gente de otros barrios llegaban provistos de cuanto recipiente tenían a la mano. Tarros, ollas, teteras... Cualquier cosa servía para recolectar la cerveza. Algunos, inclusive, se agachaban y directamente bebían la cerveza lengüetadas de entre sus manos. Cualquier cosa era válida con tal de no desaprovechar la oportunidad. Sin embargo, y como se esperaba ante un evento de grandes magnitudes, este tuvo como resultado el fallecimiento de nueve personas. Unos cuantos perdieron la vida ahogados. Otros por heridas causadas al ser arrastradas. Y uno que falleció a los pocos días por intoxicación alcohólica. Tal vez guiado por su espíritu altruista que lo llevaba a beber todo lo que podía para así frenar la marea de cerveza. Para poner la nota mórbida a esto, muchos de los familiares de los fallecidos decidieron exhibir los cadáveres en sus hogares. Y cobrar por verlos a cuanto curioso pasaba por la ciudad. Y es que la población que se vio más afectada eran justamente los más pobres de la localidad. Aunque el desfortunio nunca se alejó de ellos. Pues se supo que en una de estas exhibiciones el gentío era tal que incluso el piso de la casa cedió. Ocasionando la caída de muchas personas, justamente al sótano que aún estaba inundado por la cerveza. Fue así que las autoridades prohibieron las exhibiciones en las casas. Frenando aquel medio de ingreso económico para ellos. Esta tragedia no solamente tuvo víctimas mortales, sino también gente que lo perdió todo, quedando literalmente a la intemperie. Producto de esto, la compañía cervecera fue llevada a los tribunales para afrontar las innumerables demandas de las víctimas y deudos. Pese a todo, el juez dictaminó que esta inundación fue, y cito, un acto de Dios. Pues la inundación no pudo ser prevista y de haberlo sido, no podría haber sido evitada. Los fallecidos en este caso, fueron considerados como víctimas. A partir de esta fecha, la situación de la compañía no fue nada buena. Y aunque pudieron continuar, esta fue vendida años después a otra compañía mucho más grande. Finalmente, el edificio fue demolido en 1922 y en su lugar, construyeron otra edificación. Si quieres sugerirme algún tema, puedes usar la caja de comentarios. Así también puedes expresar tu opinión sobre este caso. Gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto.